Hola a todas y bienvenidas al canal. Hoy vengo a hacer una review de un producto que está teniendo mucha controversia y de la que todo el mundo como que está súper interesado. Así que si queréis quedaros a ver el vídeo y a saber todo lo que podéis saber prácticamente acerca de este aparatito, que no es ni más ni menos que la Foreo Luna, por favor, quedaros a ver el vídeo. Bueno chicas, pues vamos a comenzarlo. Primero comentaros que sí, esto es una colaboración ya que me mandaron el aparato para probarlo. Entonces yo he estado durante mes y medio o así, he dejado de seguir mi rutina habitual y he incorporado este producto, ya que quería hacer una review sabiendo de lo que hablaba, viendo los resultados y demás. Así que, bueno, yo hablé con ellos y demás, me mandaron este, que es el de piel normal a sensible, el Foreo Luna normal, no el pequeño, y lo llevo probando durante un tiempo. Comentaros, se vende en foreo.es, perdón, .com.es, será más bien .es, y hay dos modelos, tenéis el modelo grande y el modelo pequeño, o sea, el grande, que es este, el normal, y luego el mini. El mini son 119 euros y el normal son 169, este serían 169. Lo que tiene es que está hecho de silicona con pequeños filamentos, os lo acerco, tenéis estos que son más gorditos y estos que son más finos. Es una review solo de este producto, os haré comparativas y demás en el blog o incluso en otros vídeos, pero voy a hablaros de este producto. Estos filamentos lo que hacen son unas micropulsaciones que se llaman T-Pulse, por lo cual no rotan, no dañan la piel, y con esto limpiaríamos nuestra piel, y con estos lo que haría es una limpieza más exhaustiva, más para puntitos negros, poros y demás. Y con estos, pues, limpieza normal. ¿Qué contiene? Tiene tres botones, el de encendido, el de más y el de menos, ocho velocidades, y aquí tendríais la parte antiedad, que es una novedad que solo tiene este producto. Tiene dos años de garantía en el aparato y diez años de garantía en la calidad del mismo. Os comento, es totalmente sumergible en agua, tenéis aquí el cargador, el cargador está súper bien, porque si compráis la pequeña da para 300 usos, y si compráis la grande da para 450 usos. Dura muchísimo, yo no la he cargado, o sea, la he cargado una vez y no la he vuelto a cargar. Lo bueno de la silicona es que no tenéis cerdas, se limpia muy bien, y no va a mantener nunca suciedad ni bacterias en la superficie. A mí sí que me gusta, está muy bien pensado, la verdad. Y qué deciros, pues que contiene antiedad, que se carga súper bien. Por ejemplo, bueno, aquí tendríais la mía, la mía es de piel de normal, la sensible. Esta es la cajita. Y trae el cargador, bueno, aquí vendría el aparato, que claro, como está afuera. Trae el aparato con su cargadorcito, pero realmente os podéis ir de viaje, que no hace prácticamente falta que os llevéis el cargador. Porque vamos, una fundita para transportarlo, eso sí que es verdad, que es súper ligero el aparato. Y bueno, aquí unas pequeñas directrices de cómo funciona y demás. No trae ni más ni menos. Bueno, y tienes tu código de identificación. En el tamaño del foreo grande hay tres tipos. Vos tendríais esta, que es la mía, que es de normal a sensible. Hay otra que es de sensible a muy sensible. Y hay otra que es para piel mixta. Ya sé que yo tengo la piel mixta, pero realmente a mí, yo prefería que me mandaran esta de normal a sensible. Porque la prefiero y cada vez tengo menos grasa. Así que quería probar esto. También comentaros que el mini viene en un fucsia, en gris, en un rosita suave, como el mío. Y en turquesa. Creo que no hay ninguna diferencia de... O sea, el mini es como es y no tiene características especiales. Ya que los grandes sí que son los tres tipos que os he dicho. Y cada uno no está hecho exactamente igual. Y vamos con el funcionamiento. ¿Cómo funciona el aparato? Es muy fácil, ya os he dicho. Tenéis aquí el botón de encendido. A ver si se ve bien. El de más y el de menos. Entonces, vosotros lo encenderíais. Tiene dos fases. Tiene la fase de limpieza y la fase de antiedad. A mí sí que me... No soy mayor, tengo 30 años. Pero el tema de que contenga antiedad sí que me gusta mucho. ¿Yo qué hago normalmente? Yo normalmente he hecho un poquito de aceite... Uy, de aceite. De mi gel de propóleo, de limpieza. Y lo enciendo. Os comento los ciclos ahora mismo cómo funcionan. ¿Vale? Comenzaría. Le pones la velocidad que quieras. Comenzarías por la parte inferior, por un lado. Hasta que vibre. A ver si lo oís. Creo que también se ve luz. ¿Veis? Ahora iríamos con el otro lado. Con movimientos. Ahora iríamos con la frente del centro hacia afuera. Es muy del estilo a otros sistemas de limpieza. ¿Vale? Y ahora la nariz. De arriba a abajo y por aquí hacia los lados. Y hace tres vibraciones y es cuando deberíamos de pararlo. ¿Vale? Podríamos continuar. Ahí tenéis las tres. Lo deberíamos de parar. Se queda así con la lucecita. Habríamos acabado el ciclo de limpieza. Nos lavaríamos la cara y comenzaríamos con el ciclo de antiedad. Para el ciclo de antiedad es lo mismo. Tendríamos que darle otra vez al inicio y vibraría. No vibra exactamente igual. ¿Lo oís? Yo creo que se nota hasta en el sonido. Con esta zona sería la antiedad. Son ciclos de antiedad de 12 segundos. Hace lo mismo. Hace pequeñas vibraciones. Las zonas. Las arrugas. Aquí. 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 Y aquí. ¿Lo oís, no? Pues eso. Dejaríamos 12 segundos y demás. A mí, con esta antiedad, muchas veces, me gusta darme la cremita. ¿Vale? Eso ya, para gusto, los colores. Os ayuda contra las arruguitas. ¿Veis? ¿Lo oís? Y habríamos terminado. ¿Qué sería? Pues un minuto y un minuto más o menos. Serían esos cinco puntos que os he dicho. Aquí. Primeras arruguitas. El entrecejo. Y las de... Festicular. Y así funciona. Comentaros. Os voy a dar mi opinión. Y de verdad. Mi opinión sincera. Todo depende de lo que queráis. Si, por ejemplo, vosotras tenéis una piel sensible. Yo, sin duda, personalmente, os aconsejaría la Foreo. Y si también queréis antiedad, os aconsejaría la Foreo. Más adelante, de verdad, si queréis, yo puedo hacer una comparativa con otro tipo de aparatos y demás. Yo ahora mismo estoy utilizando el Foreo. Soy sincera. Lo estoy utilizando y es el que utilizo y es el que más me gusta. Porque, para mi gusto, es un producto caro, pero no tenemos que andar comprando cabezales ni nada. Es súper cómodo de transportar. Es muy ligero y está muy bien. Me gusta mucho. Es comodísimo. Este otro es totalmente waterproof, que otros también. Pero este es muy manejable y este es el modelo grande. No tenemos luego que gastar ese dinero que os he dicho en los cabezales. Yo noto que me limpia muy bien. Que me gusta mucho como me limpia y que no es tan agresivo como otros métodos. Ya que yo siempre que me limpio la cara con la Foreo y me doy la cremita y lo que sea, estoy bien. No tengo la cara irritada. No noto, no sé si me entendéis, no noto que sea agresivo. Con otros métodos sí que he notado una reacción y demás. Este ha sido desde el primer día una maravilla. El hecho de tener tantas velocidades también me resulta muy cómodo. Porque puedo regularlo, puedo decir, mira, hoy una cosa suave, hoy una cosa más fuerte. Me gusta mucho. Así que esta es mi opinión. Según, yo creo que esto es como todo. Es probarlo, es el tipo de piel que tengas. Pero a mí personalmente me encanta. O sea, me parece una maravilla. Me encanta, me encanta, pero... Y se lo recomendaría a cualquiera, eh, personalmente. Luego ya cada una es un mundo. Yo entiendo probarlo, es un producto caro. Pero a mí me encanta. Yo, si ahora mismo no tuviera ningún cepillo ni nada, Yo creo que me compraría este, habiendo podido probar los dos, ya que es un privilegio. Pero, de verdad, si tenéis dudas, probadlo. Porque a mí me gusta mucho. Está muy bien. Ahora me hace... Bueno, voy maquillada. Pero, como podéis ver, tengo la piel muy bien. Yo, vamos, la veo muy bien. Sobre todo con mucha luminosidad. Y eso sí que me lo decís mucho. Así que os animo a que lo probéis. Que tengáis vuestra propia opinión. Y que me digáis qué os parece. Si tenéis dudas, lo que queráis, por favor, escribidme. Y yo os contestaré en la medida de lo posible y de lo que sea el producto, ¿vale? Así que nada. Venga, un besito. Chao. Bueno, también quería comentaros que estaros, por favor, por favor, muy atentos al canal. Que estoy hablando con la gente de Foreo. Y creo que dentro de poco habrá un sorteito. Así que alguno o alguna lo va a poder probar en persona y gratis. Así que estaros muy atentos, muy atentos al canal. La Patripedia te enseña, la Patripedia te tiene. Y yo te digo contenta hasta el vídeo que viene. Chau.